porque el horizonte de esta pregunta es que es súper guay espera 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 que se me va porque el horizonte de eventos se llama así pues bueno el origen no es más que un nombre no me pueden haber puesto otro nombre mejor o peor no igual que el de energía oscura y materia oscura para mí son pésimos nombres no pero porque horizonte de eventos o horizonte de sucesos que al final viene a ser lo mismo aunque no debería serlo porque un horizonte es la línea que separa una cosa de otra no por ejemplo en nuestro planeta el horizonte marca la diferencia entre el aire el oxígeno y el suelo no es justo esa línea no esto es un horizonte es por la etimología de palabras de sucesos porque a partir de ahí cuando traspasas el horizonte de sucesos o el horizonte de eventos cambian las reglas de la física él hay tal cantidad de masa y por ende se produce una curvatura del espacio tan inmensa que el tiempo se detiene entonces es un horizonte que ya hemos visto lo que significa un cambio entre dos cosas en el a partir del cual las reglas de la física cambian por completo esta sería la explicación de por qué le llamamos el horizonte de eventos o de sucesos